No sé si estábais alguno de vosotros. No sé si estábamos, no sé si estábamos, no sé si estábamos. No sé si estábamos, no sé si estábamos. No sé si estábamos, no sé si estábamos. 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 No sé si. No sé si estábamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video